A ver qué tal con este señor que a mí me apasiona. ¿Qué tal con Wesker? ¿Con Aida? ¿Con Wesker? Va, venga, con Wesker. Es que Wesker tiene cierto rifle que a mí me gusta. Vamos a ver qué onda. ¡Holi! Y lo primero que voy a hacer es pillar todos los relojitos. A ver si hay suerte y me da mucha munición de rifle, porque esa es la clave. Si no, pues a comer pollita. Pero aquí la cosa, como siempre, la clave está en el rifle. Esta pues ha muerto porque sí. ¡Hostia! Me ha dado 10 de esto. Está bien. Está bueno. ¿Aquí qué hay? Está bien. Es que Wesker es de los más cómodos, sinceramente. ¡Ay, no! ¡Mierda! ¡Ah! La mili-motosierris. Pasamos de aquí. Yo simplemente voy a pillar todos los relojitos y a volar. Déjenme. ¡Ah! 100 balas, tío. 100 balas tiene este arma, en serio. ¿Era necesario? Sí, mi hija. ¡Ah! No, estoy con miedo. El combo de la muerte. ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! Ha puesto un huevo para mí. Vengan, vengan. ¿Y si, por ejemplo, empezamos? ¡50 tiene el rifle! Esto será range, eh. Y de potencia, a ver. Potencia sexual. No lo vamos a pasar bien. Muere. 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 Esto será range. Moríos. No tengo más balas de esto, pero bueno, muere. Te mueres. Y si me dais... ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Está bueno esto? Muere. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué vicio! ¡Dios! ¡Dios! Este rifle se dispara cada dos segundos. Esto está... Está chido esto, eh. ¡Ay, mí! ¡Ay, mí! ¡Bum! Esta señora que tengo a mi derecha... ¿Qué pasa? ¿Usted qué le pasa? ¡Oye! Bueno, está aguantando aquí mucho. ¡Ay, ay! ¡No veo! Está esto como muy loco, ¿no? A ver, déjenme recoger un poco, porque si no esto va... Vamos, aparece el coño de la Bernarda. ¡Ay, mí, que lo coño! ¡Tú! Muere. ¿Y tú? También. No me dejáis pensar, eh. Estáis apareciendo muchos. ¡Ah, risosito, pues! ¿Este está muerto? Sí. Espérate. Sois muchos, y eso me agrada, pero... Me tenéis que dejar un poco pensar, eh. Me estáis agobiando. ¡Ay! Tú, por ejemplo. ¡Quémate! Se murió. ¡No, se murió! Ah, bien, se murió, pero tarde, así, como raro, no sé. Vení, vení, vení. ¡Joder! Se me ha matado. A curarme. ¿Y por qué no? Sí, venga, sí, total. Luego no las gasto, las cegadoras. Y este señor, que está aquí tan altamente atractivo... ¡También! ¿Y tú? ¡También! ¿Y vosotros? ¿Cómo vais? Ay. Creo que los he matado. Sin querer, queriendo. ¡Déjenme, déjenme! ¡Puto, puto! ¡Dar de mí, no! Voy a pillar un relojito. ¿Qué? ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Déjenme en paz! ¡Déjenme, mijos! ¡No, que este reloj era fake! ¡Hija puta! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No! ¡Ah, ya va! Mueren, mueren. Espera. ¡Fuah! 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 ¡Ay, no! Se me... Ah, no. Por el momento quería que el bonus se fue a la puta. Pero no. Y yo aquí con esto, ¿sabes? Con estas pintas. Tú. La suda. ¿Esto qué es? Hand grenade. Ok. No me gusta... Ahí está. El deslensito. Tú, 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 tú. Flota. ¡No! Pero explota lejos. Está bien, está bien. Está bueno. Está bueno. Eh... Por favor. Por favor. Muy bien. ¡No! Vale. Soy un poco happy yo por aquí con esto, pero... Con mis huevitos. Que me los receptó el médico. Tú. He dicho tú. Cuidado con este. Cuidado con este. O sea, que cernazo este. Tú. ¿Qué te he dicho? Uy. Soy vivo. Venga ahí. Sin miedo. Sin miedo al éxito. Lo bueno es que sale un montón. Pero hay que... Hay que... Más o menos distribuirlos. Porque te quedas sin cosas de estas. ¡Ay! ¿No pagan de salir? ¡No! ¡Dentro de vino! ¡Buah! ¡Dentro de... Hay que... Hay que... ¡Puta madre! ¡Me he tirado! ¡Me he tirado! A ver. Me estoy poniendo nervioso. Y eso no es bueno para mí. Me he... ¿A detrás de mí no? Déjenme. Por favor. Ustedes. Dejen de tocarme lo que son los cojonazos. Y pónganse en fila. A esta. Sin miedo al éxito. Bien. Bien. Muy bien, muy bien. ¡No! Aquí hay un spawn y no me gusta nada. Y este se va a morir. Esta. Mejor dicho. Que no hay machismo. ¡Mata a todos! Vale, vale, vale. Espera. Un momento. Me curo primero. ¡Dentro de vino! Ahí está el tío. Sin miedo al éxito. Eso que hay ahí es una... Cegadurilla. Toma. ¡Judir! Ahí viene. Eres agresivo. ¿Alguien más quiere probar mis... ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué tal? ¿Qué tal eso? No, detrás de vino. Déjenme. O sea, ¿cuántas ranas hay? ¿Os acordáis cuando mataba a este señor? Vale. ¿Y a este también? ¡Pum! ¡Oh, no! ¡Son 108! ¡Hostia, cuántas cosas aquí, no! ¿Cuántas ranas tengo? Son 50.000, puede ser. Las he contado. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No! ¡Hijo de la grandísima bastardaputa, tío! ¡Qué cabronazo de los cojones, los dos! Se pueden ir de la mano a la mierda. Eso pueden hacer. ¡Hijos de puta! Este que no se muere, de un granadazo. Que sí, que muy bien y terrible. ¡Qué cabrones de mierda! Así te lo digo. Los dos. Me han roto el combo. Me habéis roto el puto combo. ¿Sois una panda de cabrones? Ahora me voy a quedar aquí campeando. Que lo sepáis. Que os den. Me habéis roto mis sueños de... No sé. ¡Eh! Empezamos con la... Ahí, pues nada. Él quiso hacer eso. Tío, qué cabrones son. Esto es una panda de cabrones. Que lo sepáis. Van matando uno por el camino, para que... Eh, si queda ahí otro relojito. Ah, píralo también. Hostia, 10. A ver tú, el hijo de Puti. Y se mueve. Es posible, tío. Por ser tan cabrón esta gente. Venga, que sí. Que sí. ¡Tío! La música es... Siniestra, ¿eh? Oye. En serio, me vais a tocar mucho los huevos. Tú. Voy a tirar granadas, eh. Que si no, esto tampoco... ¿Cuántas tengo? ¿12? No puede ser. Más. Tiene que ser más. Run, run. Run, run. He escuchado run, run. Y cuando escucha run, 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 tienes que tener cuidado. Madre mía, run, run, ¿qué? ¿Dónde está? Explosiones. Tú, tú, tú. Anda a la mierda, hombre. Hostia, eh. Tardan en explotar la vida. Cuando le interesa, cuando no. Ya sabéis que explota de una. Va. ¡Eh, eh, eh, eh! Joder, le he fallado a esa, tío. Puta. Es que esto es el arrange, ¿eh? Ya sabéis que aquí los enemigos son más cabrones que en ningún sitio. Vale, muy bien. Si me gusta. ¡Ay! Joder, no puede ser, tío. Los cabecis estos. Venga. ¿Qué tal si nos curamos por aquí? Estupendo. ¡Eh! ¡Eh, tú! No, el hotel te vino, déjame. Ahí está. No, ¿dónde está el motosherries que estoy escuchando? No, no, no. Vale. Cierto orden. ¿Cómo que me han jodido antes? Por... Por cabrones. ¡Qué tíos son cabrones! ¡Eh, eh, eh! Oye, se me han acabado los... Los... Hijo putis. Tengo una rienda. Venga. Cuánto Brocken me están dando, eh. Bueno, Brocken. Ya me entendéis. ¡Ay, no, por favor! ¡Eh, tú! Hijo de puta. Tardo. Ah, mira. Ha muerto. ¿Cómo voy? ¿Cómo tengo el inventario? Está inventarioso. Madre mía, cómo estamos de esto. ¡Ojo! Vas a ir con el rifle, que el rifle nunca falla. Un buen rifle nunca falla. ¿Esto qué es? Estupendo. ¡Posiones! Madre mía, sí me gusta. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Venga, va. Dos veces he llegado a cien. Dos. Con esta mierda. Bueno, aquí está el listo, tío. No sé qué es un listo. Porque el listo siempre intenta romper la cadena. Coño, ya. Uno detrás. ¿Tú también quieres romper la cadena? ¿Del frío? ¡Hala! No hay más, no veo más. ¿Dónde se han ido todos? ¿Al bingo? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Los he extinguido. Literalmente. ¡Qué fuerte, tío! No se han matado a todos. No se han matado a todos. No puede ser. En serio. Ahora salen dos, tío. Era imposible seguir esa cadena, eh. Si no están... Es que me tenía que haber guardado uno, pero... Aquí otro reloj, a ver. Ya no voy a... Ya no voy a hacer más, tío. Si no me tiro aquí todos los días. Cogió uno de combo. No, bueno, me da tiempo. Y tras de ti, imbécil. O sea, cada... Cada mil que estoy haciendo... Cada uno que estoy matando son mil puntos. Básicamente. 22.000 puntos más. Más el bonus, claro. A ver, estos me tienen un poco frito, ¿eh? Sinceramente. Vale. 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 Tío, me voy a ir directo, ¿sabes? Te voy a hacer picadillo. Ni más puntos que podría conseguir. Lo que pasa es que ya... Lo reservo para otro día. Si te pones aquí, puedes hacer... Medio millón de puntos. Ya está. El momento... Uf. En serio, tío. ¿Dónde están todos? Sonido al bingo. Hay un momento que el juego se raya, ¿eh? Y dice, bueno, ya no aparecemos más. Hombre. Yo creo que la gente, pues ya, no... Irá desapareciendo. Dice, se nos ha matado a todos ya. Y no queda ninguno. Ni aquí uno. Uno solo. Uno. Dos. Tú, señora. Señora. Ala. Coño, sí que es potente esto. Pues nada. Por favor. Gente, 20 puntos. 20 puntos. No aparece aquí la gente. Pues nada, ¿eh? Quizá vuestro. Tiene un huevo al próximo que... No aparece ya. Esto se ha quedado sin enemigos. ¿Es posible esto? ¿Qué día lo juego? Mira, ya está. Hasta aquí. Te puedo devolver tu propia medicina. Mamá. Siempre quise ser un pollo. Pero no pude. Nada, tío. Nada. Que no aparece gente. Ni uno, chaval. Ni uno. Se han extinguido todos. Se han extinguido todos, tío. Pues nada, hemos roto el juego. Está roto. El juego está roto. Esto, oye, una cosa. ¿Y si...? A ver. Le quieres dar al puto barril. Vale. No nos explota. ¿Y las gallinas las convierte en super gallinas? No. Pues nada.